Voy a ponerlo en... Uy, espérate Me voy bien Me voy a ponerlo en Facebook Publicate en Facebook Yo voy a estar configurando una vaina acá Ya te pasé ya En Whatsapp Jejeje, está mal Creo que a un lado se ha escuchado Al toque, pececillo No vale llorar 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 No, 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 no. ¿Qué eres tú? La darías? La darías Es como se hace un contraataque perfecto Ajá, después se estabiliza Con un comienzo así, puede pasar cualquier cosa Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho Valor en diagonal, ahí va el disparo Esa error, por poco les cuesta muy caro A ver, espera un toque Es que se achica la pantalla cuando transmite Ya, sí, ya ¿Qué pasa? Arnold, decide jugar en corto Fabinho, la juega larga ¡Le pegó! Xay El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada Recupera Recupera, vuelve a tener la posesión Balón por el sector derecho, bien jugado Y vuelve a recuperar el balón Recupera justo la pelota Recupera justo la pelota Era bueno el ataque Gran pase a través de la defensa Intenta alejar el peligro de su área Ojo que la defensa está mal parada Balón largo por arriba Intenta un pase al vacío Es un pase que rompe la defensa ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción ¿Qué hiciste? ¡La juega profunda! Allí va, se mete en el área, gran chance ¡Oy! ¡No la metes ahí, hermano! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Paris Saint Germain! ¡Recupera la pelota y busca adelantarse! ¡Fabinho! ¡Vuelve a ganarla! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Salen de contragolpe! ¡Mbappé! 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 ¡A ver esta! ¡Si meten una buena contra puede terminar en gol! ¡Neymar! ¡La juega en largo! ¡Ah esta lenteja! ¡Ruena profunda! ¡Se la saca de encima! ¡La saca fuerte hacia arriba! Uy, está bien, ¿eh? O sea, no esté rápido Salió y es saque lateral Ey, la falta Y la falta Y la falta Tenía la pelota Y se regresó el huevo Fíjate como el equipo está presionando bien arriba Con los laterales adelantados, casi como volantes Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona Y además no hay que ir en el circuito ofensivo Se va solo contra el área Puede ser el gol La pelota se va muy desviada Muy bueno Eso, qué malo Perfectamente lo que están haciendo Mbappé Quedó por delante del último defensor Offside Robertson Intenta un pase al vacío Recupera muy bien Berratti Envío largo del arquero Mohamed Salah ¿En qué recibe? Sempapé Gran corte Intercepta y gana el balón Gran pase a través de la defensa Por favor Muy malo ese pase Están bien ubicados en la mitad de la cancha Cortan todos los pases peligrosos Nooo Para adelante Viejo Abre la defensa con un pase entre líneas Ahora es, ahora es Métete bien hermanito Miro, reloj y marca ¿Qué marca amigos del fútbol? Que se ha terminado La primera mitad Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol ¿Te gustó el primer tiempo Diego? ¿Cómo lo viste? En general no hicieron un mal primer tiempo Los agarraron mal parados en el contraataque Pero la diferencia es mínima Y tienen tiempo para dar la vuelta El marcador está 1 a 0 ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos Paris Saint Germain Puede optar por dos caminos O salir a buscar el segundo gol En los primeros minutos del complemento O aguantar la remetida Del equipo rival Esta última opción Es peligrosa Pero a veces no queda otra Muy malo Corrió Corrió Y corrió Con la pelota dominada No lo pudieron parar No era bobo payas No definió de la mejor manera Seguro tendrá otra oportunidad Y chocan de nuevo contra la defensa Hoy algo está pasando Algo está pasando Está con batería Y no armando Espera Ya Traba Lucha y gana El balón Busca al delantero A ver si lo encuentra Cuidado Que le va a pegar Algo está pasando A mi mano estaba fallando Todo de verdad Todo de verdad Ahí va Pegó en el palo ¿Cómo se salvaron por favor? Uy que pena Estuvieron muy cerca Merecen otra oportunidad Rodo Gran intento Pero desviado Pegó en el poste Mamed Salah Recupera la pelota Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Mamed Salah Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Gran pase a través De la defensa Mbappé Dale pase hermanito Con el movimiento Henderson Henderson Intenta un pase al vacío Va al envío Pero que hermoso cabezazo Quimpen B Despeja ese balón Que quemaba El arquero está bien parado Y se queda con el balón Buena chance Para la contra La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Abre la defensa Con un paso entre líneas Atención que ya le pegó El arquero se le entregó Sí, gol, sí, gol Gol Pero Firme que algo está pasando No sé si No sé si es el bando No, en serio Hace rato ¿Qué te digo? ¿No? De ahorita Es cierto que el arquero da rebote Pero también es mérito el jugador No se desentendió de la jugada Y la pelota le quedó servida Se realuda el encuentro Por un empate en el marcador Este gol les dio Una inyección de energía ¿Será suficiente Para llevarse los tres puntos? Sí, yo creo que es esa jugada No quiere dar pase Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima No pueden regalar la pelota Debe ser por eso No puede ser Parecen fatigados Toquetean la pelota En la mitad de la cancha Y da la sensación Que no pueden jugársela En los últimos minutos Tiro libre Por esa dura falta ¿Falta mía? Sí Hay una modificación En el equipo Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Ya no obedecen El equipo Necesita un jugador fresco Alguien que tenga Más movilidad Juan Bernat Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva a la pelota El que controles Di María No puede ser Arnold La tira lejos De su campo Neymar Abre la defensa Con un pase entre líneas Es un pase Que rompe la defensa La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol Después de vivir Sentir Disfrutar Una jornada Repleta de fútbol El partido termina Con igualdad Hoy No pusiste Suplementario No pepavo ¿Dónde pasó Arian Gracias Nada La siguiente Voy a cambiar Equipo A ver como me va Voy a jugar Con un alianza Creo Sobrado Pendejoso Pendejoso Y después Más adelante Están Más personas Más personas Que Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Muy buenas noches Para todos Amigos del fútbol Le damos una cálida recepción A esta transmisión Es una noche Con un clima ideal Cielo despejado Y una temperatura agradable Las condiciones Perfectas Ese dinero Debió ser Para guardarlo No más Eso también Ayudo a que viniera Muchísimo Público Al estadio Y está casi Colmado Para vivir Sentir Y disfrutar Este apasionante Encuentro Y no hay falta Uy Uy Ese calor Tengo calor acá No El defensor No El defensor En todo En todo el campo Es un jugador Fantástico Una amenaza constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable en defensa Se lanzan Se lanzan con todo A buscar el rebote El equipo está presionando Bien arriba Con los laterales adelantados Casi como volantes Es una buena manera De contener la subida Del rival Por esa zona Yo no sé mucho De configuración O sea Intento así Pero no No Bandic Abre el juego Y lateraliza el ataque Intenta un pase al vacío Gran pase Pasó muy bien Qué buena pelota Le pusieron Neymar Busca los delanteros Con un pelotazo a este no le gusta cobrar falta es un pase que rompe la defensa ojo que la defensa está mal parada ¿ahora cómo sale ese jugador o no? eh pare cobrar falta ahora que es Pau oh Mbappé basura salva a su equipo y se gana los aplausos falta 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 ¿qué falta güey? cobrar güey vas acá güey yo pensé que no estaba jugando Mane Robertson tiene mucho espacio puede ser peligroso Arnold la juega corta Neymar va a sacar lejos del área otra vez vete el balón Roberto Firmino se mete justo en el medio Providencial suelta la P Neymar puta que toda la vida contigo abre la defensa con un pase entre líneas la juega profunda está habilitado estaban totalmente entregados de milagros acaban de salvar es que quedaron muy mal palados en ese contraataque Rodo con pocos defensores no había margen de error fue crucial la intervención de este jugador jojan salió y es sake lateral jajaja jajaja ¡Anda pe viejo! La juego bien hacia adelante ¡Oh! Intercepta junto a ese balón y corta un buen avance del equipo rival Es un pase que rompe la defensa Fabinho Dale, pié, rápido Recupera, vuelve a tener la posesión Mane, buen envío para él Brillante resolución, magnífico ¡Viva el fútbol, viva! Trata de hacerla individual, pero se la sacan Cuatro nomás Abre la defensa con un pase entre líneas Así gana el balón, con inteligencia Mbappé Balón largo por arriba Mira el reloj y marca ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Está habiendo toda la saga La primera mitad Paris Saint Germain no pudo abrir el marcador Y se va al descanso con un 0 a 0 El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro Mucha paridad entre ambos equipos ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Este equipo es terriblemente defensivo No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez Así va a estar complicado La historia dice que estamos 0 a 0 Ojalá nos regalen una segunda parte mejor Miro el reloj y marca Que ya se está jugando la segunda parte Quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0 A ver, muchachos Vamos a darle emoción a los hinchas Por favor Nunca cobran falta Oksai ¿Qué, no es Oksai? Oksai, peor Está el negro ¿Pasa negro? La saca justo con buen rechazo Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Está que eres lechero Ahora saque de banda Ya la había quitado Di María Recupera la pelota Se adueñaron de la mitad de la cancha Están obligando al rival a equivocarse No pueden dar ni tres pases seguidos Se cansó mi jugador Abajo del arco había que empujarla Había que acariciarla, Diego querido Igualmente apareció el goleador Y la pelota dentro del arco Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación para controlar y definir Se reanuda el encuentro Estamos uno a cero Parece que les vino muy bien el descanso Salieron a la cancha Inmediatamente convirtieron Están volando Abre muy bien la defensa con este pase Intenta un pase Ahí va, puede tirar A donde le pegó este muchacho La juega profunda Oye, qué malo Oye, qué malo Oye, qué gran habilidad Es un pase que rompe la defensa Oye, qué malo Acaba de salvar a su equipo Está ahí El juez invalida la jugada Distancias de línea Posición fuera de juego Hasta aquí es una cagada A veces se va peón Puta Mario Intenta un pase al vacío Mohamed Salah La pone bien larga Para que alguien llegue Se desmarcó muy bien Pero no tuvo chance de pegarle Di María Recibe con peligro Ahí va Oportunidad Le queda justa Gol, 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 gol Premio a no bajar los brazos A no darse por vencidos Por eso aquí están Consiguiendo el empate El arquero reaccionó bien En el primer disparo Pero terminó dejando la servida Intuyó que el arquero Podía complicarse solo Y al final tuvo su premio La pelota quedó bollando Solo fue cuestión de empujarla Se reanuda el encuentro Con un empate en el marcador Es un partido muy parejo Entre dos de los mejores equipos Con tantas figuras desequilibrantes Podría pasar cualquier cosa Abre la defensa Con un pase entre líneas Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura Y criterio Va a ser el que tenga Más chances de ganar ¿Viste cómo se agobó mi jugador? La saca fuerte hacia arriba Abre muy bien la defensa Con este pase Qué bien lo veo Atención Allí avanza Allí va Le da de ahí Muchísimo Vale Increíble lo que se perdió Debió abrir el marcador Qué partido tan tenso Qué lechero Con el partido empatado Y faltando tan poco Para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota ¿Viste cómo se agobó mi jugador? 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 Intenta un pase al vacío Momén Chalá La juega hacia atrás Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Pelotazo largo y al hueco Lechero, puta madre Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Los hay, vamos Quedó mano a mano, puede estar el gol La pelota se va muy desviada Interrumpe el ataque, interceptando el balón Estaba muy concentrado Contarán con alguna chance más Para romper el empate Puede que haya sido la última La juega profunda La hizo muy bien La agarró genial, aquí está Puta, qué lechero, wey, vos Pero también qué malo Mbappé, wey, vos No puede fallar esos goles, no? Ah, su madre No puede fallar esos goles, qué abusivo Tú la cagas, no? Yo meto un pase de profundidad Ahorita yo La derrota siempre duele Yo he metido un pase Yo he metido un pase de profundidad A la izquierda Y Mbappé, y le he sacado Y Mbappé está un solo, wey, oh No ha sido un rebote Cualquier hora Chucha, ahí va a cambiar de El equipo Me mueve el calor, ¿verdad? Espera un poquito Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro Hay muchísima gente gritando y cantando Y por momentos, créanme, es ensordecedor Y como si fuera poco Las condiciones climáticas son inmejorables Para disfrutar de este espectáculo Tenemos una noche estrellada Y una temperatura más que agradable ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Me encanta el panorama Un impresionante estadio De los mejores en la región A los que recién se suman a la transmisión Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro Es un pase que rompe la defensa Atención, que puede compartir Se adelanta Muy rápido Muy rápido Es eso, güey, ¿no? La juega corta para asegurarla Allí va el centro pasado Bandit Abre la defensa con un pase entre líneas Mete un centro Saca la pelota y aleja el peligro Henderson Gran pase a través de la defensa Saque de meta Saque de meta, dice el árbitro Kerrer Y vuelve a recuperar el balón La juega profunda Aprovecha la posibilidad Neymar Busca atacar por el lateral Oh, dale ahí, compadre Intenta un pase al vacío Mané Buen envío para él Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Abre muy bien la defensa Con este pase Es offside, me parece Sí, señor Fuera de juego Ahí Roberto Firmino Wijnaldum Abre la defensa Con un pase entre líneas Juan Bernat Despeja ese balón Que quemaba Buena chance Para la contra Matip Recupera la pelota Intento un pase vacío Juan Bernat Se reanuda el juego Desde el lateral Gran pase a través de la defensa Tira un pase largo al vacío Saigo La juega por afuera Cuanto espacio dejaron No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganarle este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a tener revancha Intenta alejar el peligro De su área Es un pase que rompe Le va a pegar Y se luce el uno Con este atajador Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada La juega profunda Gran corte Justo a tiempo Fijate como el equipo Está presionando bien arriba Con los laterales adelantados Casi como volantes Es una buena manera De contener la subida Quedo solo Mano a mano Puede ser Mbappé Ayayayay Había controlado la pelota Y al final le salió Un tiro espantoso El árbitro parece que se acordó De la falta anterior Esto es para usted Yellowcard Entrada es dura El árbitro da tiro libre Oye pero es mi falta mía Que pendejos son A veces Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Berratti Le saca la pelota Y corta la mano Dale Berratti Abre la defensa Con un pase entre líneas Es un pase Que rompe la defensa Pelotazo largo Y al hueco Van Dijk La juega en largo Intenta jugar por afuera No No Hoy El mando Puta madre Arnold La juega corta Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro La saca justo Con buen rechazo Thiago Silva La saca lejos del área Gran pase a través de la defensa Saca el balón Y aleja el peligro Falta huevón ¿Dónde? Oh Otro balón detenido Una nueva oportunidad No hay chocada No hay chocada El marcador 1 a 0 Estamos Son los dueños del partido Pero un simple gol Puede modificar las cosas Se la saca de encima Fabinho Tira un pelotazo largo Thiago Silva La tira lejos de su campo Otra vez firme en la defensa Hoy están impasables O sea que pasa con mi equipo Si siempre hacen lo mismo Recupera Vuelve a tener la posesión No Muy flojo el pase Amigos del fútbol Se ha terminado la primera parte Nos vamos al descanso Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia Sigue siendo mínima No deben estar Muy conformes Con esta primera mitad Parecían temerosos Sin iniciativa Sobre todo en ataque No me sorprendería Ver algunos cambios Estamos viviendo Los instantes iniciales Del complemento Paris Saint Germain Todavía tiene 45 minutos Por delante Lo peor que puede hacer Es desesperarse Tiene que jugar Con paciencia Con intensidad Y con mucha inteligencia Mate Estaba bien ubicado Para cortar el pase A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar en gol ¡Qué impacto! ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Puta Mario! Excelente maniobra de contraataque Este equipo maneja muy bien Ese recurso Y eso lo vuelve Peligrosísimo ¡Se la pasa al Arquegros! ¡Usa madre! Esto que haya fallado mucho gol LoGood Esto será saque lateral Y chocan de nuevo contra la defensa La juega larga, a ver si llega Siguió atento la jugada Y la cortó justo a tiempo, muy bien por él Intenta un pase al vacío Abre muy bien la defensa ¡Mbappé! Henderson La pelota salió y es saque lateral ¡Segura, mierda! ¡Ah, si, Mario! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Di María! ¡El centro de Di María! ¡Impresionante disparo! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Atención, va el centro! ¡La juega profunda! ¡Dentro el arco! ¡Qué pendejo va a hacer eso! ¡Por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No, así no! Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir ¡Párate, Mbappé! ¡Da la vuelta! ¡Dum! ¡Buen álbum! ¡Mete el cuerpo! ¡Traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Saca el remate! ¡Uff! ¡Saca la pelota! ¡Y aleja el peligro! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Dira el centro! ¡Buen despeje en zona peligrosa! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Mahmed Salah! ¡Quedó enganchado! ¡Offside! ¡Saca la pelota! ¡Roberto Firmino! ¡Juan Bernat! ¡Sale a toda velocidad! ¡Mati! ¡Reviente la saca del área! ¡Es de manos! ¡Oy! ¡Puta madre! ¡Mati! ¡A esta altura del partido! ¡Si quieren llegar al empate! ¡Van a tener que poner a todos en ataque! ¡Hasta los defensores! ¡Vamos! ¡Pena y mar! ¡Concha de tu madre! ¡Henderson! ¡Busca a los delanteros con un pelotazo! ¡Mahmed Salah! ¡Hace una corrida bárbara por la derecha! ¡Cuidado con esto! ¡Sale! ¡La cruza en el medio! ¡Tro estado adelantado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga para acá! ¡Ahí fuera de juego! Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amargue en el partido Intenta un pase al vacío Busca el entorno por afuera con ese pilotazo ¡Dispara el arco! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡No! ¡Pasa nada con mi equipo hoy día! ¡Gol! 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 ¡Es verdad! ¡Marcó el gol! ¡No vamos a restarle méritos! ¡Pero de qué manera lo ayudaron! ¡Un pase milimétrico! ¡Lo enganchó justo y convirtió un gol! ¡Para el recuerdo! ¡Se reanuda el juego! ¡La diferencia solo es de un gol! ¡Hicieron un gran trabajo para acortar la distancia! ¡Si no pierden la serenidad! ¡Se les va a presentar otra oportunidad! ¡Ay! 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 ¡Qué cerca pasó esa pelota! ¡Tiene que haber servido como un llamado a atención para la defensa! ¡O se concentran! ¡O lo van a pagar! ¡Vamos viejo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Gol! 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 La tribuna enloquece! ¡El partido está igualando! ¡Se ha terminado el partido! ¡No se pueden sacar ventaja en 90 minutos! ¡Derechito la largue! ¡No hubo gran claridad! ¡Está que falla mi mando, weón! ¡No, no, no! ¡Está fallando mi mando, weón! ¡Yo estoy! ¡Eres tú, weón! ¡La orden del árbitro! ¡Y ya se está jugando la largue! ¡Veremos si las piernas y las cabezas le responden ahora! ¡Han emparejado las acciones con este último tanto! ¡Forzaron el alargue! ¡Y demostraron mucho carácter! ¡Ahora, ahora lo quieren ganar! ¡Corta el balón y frena el avance! ¡Correctísimo! ¡La juega es profunda! Kurzawa, gana el balón poniendo la pierna. ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡Di María se lleva la pelota! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Le da de ahí! ¡Le queda justa! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Gol! ¡Y estaba conmigo! ¡Gol! ¡Rompiendo la garganta! ¡Golazo! 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 ¡No! ¡Es una obra de arte! ¡Para verla una y mil veces! ¡Es una obra de arte! ¡Es una obra de arte! ¡Para verla una y mil veces! ¡Para verla otra vez! ¡Aaah! ¡Ah, su marido! ¡En la treta del arquero! ¡Ah, dejó el rebote! ¡Ahí! ¡En una posición muy comprometida! ¡Qué hizo esto! y la falta la recupera rápido así es como se tiene que hacer se ha terminado los primeros 15 minutos del tiempo extra el partido sigue igualado y los jugadores ya empiezan a evidenciar el cansancio el resto físico empieza a tener un papel preponderante si recién se suman no se perdieron nada el partido se reanudó hace instantes nomás ha sido un partido vibrante hasta el momento seguro van a dejar la vida en estos 15 minutos finales pero pides pendejo y no vas no tienes suerte con ese pase en profundidad el pase era malo y no llega a destino y se la termina regalando al contrario un error de cálculo hace mal quien es ese huevo ahora saque de banda Di María busca un compañero bien por el arquero estaba muy atento para rechazar el árbitro para la jugada y cobra posición adelantada con la fila Sale el balón Y se viene el cambio no más Origi Es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa Pasa con Chetua Intenta un passer vacío Ah, cómo se salvaron esta, eh No se puede creer Es que quedaron muy mal palados en ese contraataque Dale, P, viejo Puta madre Ah, su madre Ah, su madre Ah, su madre Está con muchos mierdas, eh, joder ¿Qué es esta mierda, no? No seas malo Ya es pendejo Y esta hueá ya es del play Ya, no es este Que el jugador lo hacen que se canse Lo ponen débil Le cago Y la mitad de la cancha no paró a nadie No supieron cómo contrarrestar estos ataques De un equipo que estuvo iluminado Sí, pero ¿Tú no te das cuenta Que cuando metes dos goles El equipo se... Como que la balanza se inclina Claro, sí, pero ¿Te das cuenta o no? La mayoría de veces Hace dos goles Y ya el equipo se va a la mierda Con 4-0 no Estás loco ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Suscríbete! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. En el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Juega diferente este, Barcelona. Allí está quedándose con la pelota. La caga bien también. Metió el disparo. Gran pase a través de la defensa. Matip. Hace el largo hacia la zona del córner. Cambia y la manda al centro. Wijnaldum abre el juego y lateraliza el ataque. Rakitic la tira lejos de su campo. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. La juega profunda. No, sea malo. No hace eso. Mané hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Gana arriba, cabezazo. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Se reanuda el juego desde el lateral. Acá vienen de nuevo. Se lanzan con todo en la contra. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Intenta un pase vacío. Robertson. Tiene mucho espacio. Puede ser peligroso. Bukets. La aleja de su varga. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Henderson. No, sino que yo ya sé lo que vas a hacer, pero... ¡Gorazo! ¡Gorazo! Sí, pero yo me estoy metiendo, pero... Así es como se cabecea, bien frontal, ojos abiertos. Un excelente impacto de cabeza. Con la potencia y la dirección justas. Se abre el marcador. Puro a cero estamos. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. ¡Messi! Anda, Pepe, pendejo, eh. ¡Otro es firme en la defensa! Hoy están impasables. ¡Messi! 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 La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. ¡Roberto Firmino! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! ¡Estuvo muy cerca de convertir! ¡Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería! ¡Pero igual fue un muy buen remate! ¡Dale bien, pesón! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Móvesala! ¡Se toma la cabeza en el banco! ¡El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta... ¡Uy! ¡Dale pase, güey! ¡Uy! ¡Alsai! ¡Uy! ¡No seas malo! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Raketic! ¡Busca los delanteros con un pelotazo! ¡Suárez, Suárez, Suárez, Suárez! ¡Ale hace rato! ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! ¡Sale ser más definidor que... ¡Golazo! ¡Imposible para olvidar! ¡Tremendo como la pica! ¡Cocó por encima del arquero! ¡La pelota está dentro de la red! ¡De pie! ¡De pie! ¡Aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! ¡Un gol! ¡Un gol magnífico! Parecía que lo iba a fusilar. El arquero se quedó parado y con un toque sutil la colocó por encima de su cabeza. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido. Igualado en tantos. Te dije, Rodo, que podían empatar en cualquier momento. Aquí lo demostraron. Puta, pero se queda parado, weyvón. Un pendejo, weyvón. Pide y se queda parado. Oh, P. Griezmann. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido, con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. ¿Qué te pareció la primera mitad? Dejaron todo en esta primera mitad. Superaron la adversidad del marcador en contra y al final lograron empatar. El partido está uno a uno. Nos espera un segundo tiempo emocionante. Acomoden ser el sillón y no se muevan de allí porque el segundo tiempo ya está en marcha. Firme y atento para despejar. Mohamed Salah también defiende. Da una mano a sus compañeros. Gran despliegue tiene. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Pique, recibe compañero. Pique, recibe compañero. Pique, ¿qué haces ahí vos? Ha ido a caliciar. Lenguelet, lee bien la jugada y corta ese pase. Gran pase a través de la defensa. Jordi Alba Pelotazo al área Va rechazando con ese pelotazo Le pegó nomás La defensa respira aliviada Por poquito se salvaron No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero Intenta un pase al vacío O que se pique ahí yo Se ha quedado ahí yo Abre la defensa con un pase entre líneas Avanza muy decidido Está solo Tiene que ser gol Aprovecha la posibilidad Le entró el arco La saca fuerte hacia arriba No La juega profunda Atención Tremendo cabezazo Uy, que se pique ahí weón Regresa mierda Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Las dos cosas no Hoy no están siendo garantía de nada Qué buena pelota Puta, estáis teniendo el gol ¿Qué t-t-t-t-t-t-o ¿Qué t-t-t-t-o Golazo Golazo Son muy difíciles estos remates para el arquero No tienen una visión clara del momento del impacto Y eso limita su capacidad de reaccionar Además la pelota pasó por un hueco imposible Está ganando por la mínima diferencia No, está allá afuera No pasa nada Como falla el equipo Ah, su madre No sé si mis jugadores están cansados o Siempre la misma, weón Eh, mirá, se están confundidos Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar Ah, la mierda Ah, están cansados Todos están cansados por la guaja, mi equipo No sé qué pone No sé, mira cómo corren, weón Mira, está en la mierda Están muertos, weón Uy, se fue Se salió Ah, madre Ya entró ya No, se salió No, se salió Se salió Se salió del juego No No No, salió algo del micrófono ¿Qué haces ahí, manito? No No No, no, caos Una más A ver, pero con mi equipo Ah, ya El micrófono Tu micrófono Fíjate Se está conectando Parece No, suena que Se ha El micrófono ha salido Una derrota que deja muchas dudas Y Y Corre, bien Y Corre, bien Y Corre, bien ¿Qué falta? Y ahora si Que calor hace mi gato Que? Prende la mecha Hola que tal como están bienvenidos Tengan ustedes muy pero muy buenas noches Hoy tenemos un clima más que agradable Cabe destacar que no hay ni una sola Igual que ustedes allí En sus casas, acá en el estadio Hay una expectativa enorme Por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego Así que esperemos que hoy Sea una gran fiesta del fútbol Ojalá los protagonistas estén a la altura De semejante marco extraordinario Es realmente impresionante Este estadio, te roba el aliento Pónganse cómodos amigos El partido ya se está jugando Busca al delantero A ver si lo encuentra Sigue avanzando A pesar de la marca Arnold Quedó por delante del último defensor Offside Intenta un pase al vacío Abre muy bien la defensa con este pase Traba abajo Y se queda con la pelota Cavani Puede generar peligro si la baja ¿Qué cobró? ¿Otro fuera de juego? Sí Otra vez El offside Kerrer La juega profunda Movedzala Abre la defensa con un pase entre líneas Era muy buena Una lástima Una chance Que desperdicia el equipo Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad Ahí va el disparo Fijate como el equipo Está presionando bien arriba Con los laterales adelantados Casi que no Pimba Pimba ¿Para qué te quedas? Contener la subida del rival Por esa zona Y además suma gente Al circuito ofensivo Es un pase que rompe la defensa Gran oportunidad Qué remate tan débil Diego querido Yo también pienso Muy buen intento Muy pero muy buen intento Reaccionó muy rápido Pero no logró definir ¿Y jugador? Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Centro al medio Henderson Salen de contragolpe Ponen bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Gran pase a través de la defensa Momenzhalay El centro Winaldo Pablo Sarabia Marca muy firme Y le roba el balón La tira larga cerca del área Gran corte justo a tiempo La saca fuerte hacia arriba No, pey Carajo Se la saca de encima Abre la defensa Con un pase entre líneas No puede hacer pie Fabinho La juega larga A ver si llega Anda, pembapé Causa Pembapé Buena chance para la contra Esto será Saque lateral Y le pega el arco Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Está habilitado Oh, se entra Oh Y arranca la contra Henderson Abre la defensa Con este pase Le pega desde ahí Y le doy arco No más Cabecea puede ser Ahí está el arquero El arquero volvió A exhibir sus grandes habilidades Oh, pero Puta madre Está solo Oh No, no tengo Exide No, no Lo que había visto En la línea Causa Está con la pelota En el pie Oh Lindo pase Que parte a la defensa Cuando el árbitro Marca el final De estos primeros 45 minutos El partido Está apasionante Nos vamos Al descanso Ha sido Una primera parte Guapé Puta madre Mbappé Asegura Copadre Hasta ahora Todo sigue igual Flojo comienzo No más Sin goles Marquinhos La juega Hacia arriba Oye Ándale mierda Lucha Por no perderla Gran paz A través de la defensa Uy Que pendejo Se pasó de pendejo Revienta la pelota Bien lejos Fabinho Cavani Vuelve a ganarla Intenta un pase al vacío Abre la defensa Con un pase entre líneas La juega bien hacia adelante Pelotazo largo Anda Mbappé hermanito Abre muy bien La defensa Con este pase Di María La tira lejos De su campo Abre la defensa Con un pase entre líneas O pase es así Pe viejo Qué atajada Qué atajada por favor Qué atajada Qué instinto Qué ubicación Qué calidad Para atajar Le pegó nomás A dónde le pegó Este muchacho Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir No tiene suerte Con ese pase En profundidad Se quedó corto Con ese pase Fue buena la concepción De la jugada Pero falló en la entrega La juega profunda Qué lindo ese pase Saca el balón Y aleja el peligro Oye no sonido Así es como se tiene que hacer Es un pase Que rompe la defensa Atención Así viene el centro Henderson Vale Qué carajo Winaldo Busca los delanteros Con un pelotazo Traba lucha Y gana El balón Di María Gran pase A través de la defensa Arnold Di María Está jugando Para afuera Ahí la tiene Puede venir el gol Recupera Vuelve a tener La posesión Fabinho No sé qué jugadas habla Porque yo nunca le he hecho Estuvieron a Nalo De meter el gol Arriba con los pulmios Gana el arquero Pablo Salavia La juega hacia arriba Qué buena pelota Qué bien está jugando Gran pase por el medio Allí va Se mete delante Le va a pegar Cabani La cruza al área La agarró genial Aquí está Será esta vez Oye puta madre Qué abusivo París Saint Germain Se viene Y se viene Es un vendaval En ataque No lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar A que tengan un poco Más de puntería Para capitalizar Todas estas oportunidades Intenta un pase El vacío Juan Bernat Tira un pelotazo largo Matip Estaba bien ubicado Para cortar el pase Abre la defensa Con un pase Entre líneas Qué bien se desmarcó Por afuera Dispara el arco Intentan otra vez Gol, 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 gol Por fin, güey Gol, gol Ahí está El autor del gol Y con este gol Habrá sido el golpe de knockout La pelota quedó a la deriva Nadie la tomaba Él aparece para empujarla Y mandarla al fondo del arco Magnífico Estupendo Brillante Estupenda reacción Para buscar ese rebote Estuvo atento Adelante Se abre el marcador 1 a 0 estamos Se intuía Que iba a llegar el gol ¿Aguantarán la ventaja Hasta el pitazo final? Quedó solo frente a la pierna 5, 4, 3, 2, 1 Gol, 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 gol Gol Han dado un paso Importantísimo Para ganar el partido Qué estupendo este contraataque Todo es cuestión de segundos Fue un contraataque Brillante Cuando un equipo Logra esa combinación De precisión y velocidad No hay nada que hacer Agarraron mal parados a todos París Saint Germain Amplía la ventaja 2 a 0 amigos del fútbol Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar El pie del acelerador Mbappé La pelota se va muy desviada Buen gol, ¿no? Buen gol, ¿no? Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo Enorme definición ¡Viva el fútbol! Y un gol en este momento del partido Puede ser determinante Gol, 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 gol Gol, 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 gol Tipe Ya calza